cuente la historia triste cuando tenía tal vez unos dos años este mi papá y bueno yo me recuerdo que cuando era escondida se venía para la casa mía donde vivía con mi mamá y me llevaba a lo menos algunas flores para enseñar cuánto me quería y bueno esa etapa si era bien triste porque yo extrañaba a mi papá porque yo amo a mi papá este yo me recuerdo cuando era chiquita que él antes me bañaba y que me ponía los ap- pero bueno del llanto, la risa el sapo lleva ese es el loco sapo lleva me recuerdo cuando él fue a la casa por la última vez a llevarme flores, él tocó en la puerta y yo estaba viendo ahí por el volado ese donde se mira el hoyo ahí en la puerta estaba mirando y era él y tenía algo detrás de la espalda y después abro la puerta y después abro la puerta primero le pregunté a mi mami si tenía permiso de abrir la puerta y era un puño de rosas y tenía de todos colores, tenía rojos, tenía amarillas, tenía rosadas y blancas y este... esa era la última vez, esa era la última vez y yo me recuerdo cuando se estaba despidiendo de mi todo y este... ay no me gustó para nada porque... porque ahí estaba chiquita y ni sabía cómo iba a vivir con él y bueno mi mamá tiene una mejor amiga que... que... que son tan cercanas como si fueran hermanas y ella tiene dos hijos tiene una niña, tiene un varón y el varón y la... y los niños va... yo creo como si son mis primos porque somos tan cercanos y bueno yo me recuerdo que mi primo que se llama Juliano era... 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 bueno pues el... él... jajajajajaja Dejemoslo en Yuli Le digo Jeremías también Jeremías pues Yo me recuerdo que él trajo un paquete de rosas Para porque le iba a confesar a la niña que le gustaba Para confesarle a la niña que le gustaba Y bueno yo lo vi y le robé una Porque a mí me encanta Y me la llevé para la casa Y ahí lo tenía en un vaso de agua Ahí para que no se muera Y yo me recuerdo que yo lo estaba mirando Estaba haciendo la tarea Y me estaba recordando de todo eso con mi papá Y bueno me puse a llorar Bravo hija, bravo 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 Dale hija El chuchito va a jugar vos Botella Emily En respuesta de Chugar va a jugar Ya le subí al chucho Al chucho le tocó, al chucho Ah no, Chugar está detrás del chucho Vaya Chugar Su turno hijo Ruff, 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 ruff Chugar, apúrese papá Yo quiero ver ¿Qué quieren que le cuente? Apúrese 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 papá Vaya cosa Este es el chico, papá Este es el chico, papá Este es el chico, papá Pues sí, cabrón, a ver Qué será eso Vaya Chugar, lele No, pues sí, una vez Eso fue antes cuando estaba chiquito, papá O sea, siempre hijo Otra chiqui Sí, pero al menos años, papá Ah, ok Me recuerdo con Anno Él estaba en la casa Y yo estaba en el hospital Y yo llegando Llegando a la casa del hospital Anno bien, sabe ya muy bien Más o menos de qué estoy diciendo Y él tenía una hondilla Que él había hecho ¿Me entiendes? Y él me estaba diciendo Mira cómo tira un hondazo Le va tirando Y entonces se le viene una piedra Y cabalito me pega Y yo acabado ahí en el hospital Y yo también me... Mira, me dejó Me dejó ¿No te acuerdas muy bien? ¿Cómo fue? Qué bienvenido Ahí que le dio un hondazo Es que peor que eras paloma Ahí estaba muñequito, papá Óigalo, óigalo Muñequito, no te vas, Rocío Vaya aplauso para Bob Sugar Vaya, rollle la botella Ay, perdón, no, no A ver, quiero que vean Alonso Ahí le queda Repetiche, repetiche Le guste Quítate Lailadi, Lailadi No, mira Anano, anano Anano, mejor Contabas que veías a Willen No, ya La Lailadi, es más cercano La Lailadi Que todo lo ha pasado Vamos, es más cercano No, no, no Gladys Ah Contabas que veías frijoles En los platos En las piedras Y en el río Ah, cuento esto Sí Bueno ¿Qué te cuento? El pollo se los deja quemar Y yo no la saco de allí No, de la foto Es como yo le adoraba tanto al papá de mis hijas Una vez ya me había dejado Ya tenía ya Sí, ya tenía la Astri Y me dejé Me dejé con él Ocho meses Y luego después Me dije Yo estaba trabajando Me fui a trabajar ocho meses Y pues Yo le dije a mi papá Y a mi mamá Que me iba a trabajar de vuelta Y como los re adoraba Me regresé Y se me fue A ver Y vendo Y como a las ocho de la noche En el último bus Ahora Con Sonate Me regresé de vuelta Me regresé de vuelta Y entonces yo andaba con unos grandes tacones Y en estos Los grandes Y entonces Cuando me volví a ir con él Entonces me dijo mi mamá Ah, gran resinvergüenza Me dijo ¿Por qué te volviste? Ay, le dije yo Es que yo lo Mírenle Yo no puedo vivir sin él Le dije yo Porque yo lo miro en los frijoles Le dije Yo lo miro en las tortillas O sea que eso fue real Que le dijiste eso Sí Yo hasta en el plato Pollo 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 Por eso quiere el pollo Porque el pollo ni quiera Lo mira Mire, bebé Y al pollo ¿A dónde lo mira? En la pared Contra la pared Y lo miraba de verdad ¿No era mentira entonces? Ah, chí ¿Tanto llega a amar a una persona usted? ¿Qué persona lo miraba? Hola No, pero sí Tal vez ya lo mamá Pero la vez ya Después se dio cuenta Que era obsesión Tal vez Cabal Exacto Se dio cuenta Tiempo y reflexión Oiga Aquel ¿Qué dice? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, pululo! ¡Me encanta! ¡Uy! La chica ahorita está teniendo la cara de Chistindi De Ricardo De Ricardo Ajá De Ricardo De la señora Con la niña Alba De la señora Alena ¿Qué le trae? Bueno, Gustavo 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 dormido ¿Estás? ¿Qué le hacía un pajadito? Ricardo ¿Qué le hacía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, la maluca ¡Ah, sí, ja, ja, ja! ¡Cierra la copana! No, la maluca no Vamos, chava La maluca no Eso es trampa, ¿eh? Elena Ahí va Eso es trampa Elena Ahí va Ella va a salir Que está enamorada Para por hijo Lo va a decir Va a estar como cuando la pusieron Tiene que dar la oportunidad Va a estar como cuando la pusieron Con la de la Diana Vaya, pues Dígale que cuente algo, pues Elena Dígale que cuente algo Que la pusieron Con la de la Diana Vaya Que eso es la vapor De la vapor, recibe La vapor Maruca La vapor No puede ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fiel a la de esto Yo Por el mate Que pelea Vaya, con todo Aplauso para la Maruca Mucha Vaya, estuvo Vaya, déjale usted Maruca Ya ve, ya ve Deli, usted Deli, usted Deli, usted Maruca Dele Ya contó Ya contó De la vapor Que no le habla Dice ¡Uh! ¡Julio! Peppa lleva Peppa lleva Peppa Porque si le enjoge los pies Sigue derecho Cuando la peppa Peppa lleva ¿Y si la peppa se quita? Rámenla Dale, Wendy Con todo Julio, Julio Quítale que cae el pollo Quítale que la historia Si la paga este gran barran No, es que lo justo Lo justo cuando le cae a uno No, porque no quiere Vaya, peppa lleva Vaya, peppa lleva Vaya, silencio Peppa lleva Una historia triste La que les voy a contar Dale un viejo viejo No, de cuando yo era bien Espéreme, espéreme Ah, no Sigue, sigue Pague eso, pues Es que no puedo pagarlo Porque no le mira la cara Un diablo lindo ¡Sí! Cuando yo era chico ¡Uy! ¡Uy! ¡Silencio todo! ¡Silencio! Voy a ponerlo ¡Uy! ¡Uy! ¡Silencio, silencio! Las iguanas van a buscar Voy a chitar yo Venite, pez No Allá hablando Esos son los del camino ¡Ay, man, qué panca yo! Hay que darle con la chita Haciéndole así ¡Ajá! ¡Miki, espera que se me cae! ¡Vaya, peppa lleva! Papá, pues nunca me dejan Yo iba a contar una historia de miedo Cuando yo era chiquita Me acuerdo que... ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡No, hombre! ¡Está con mis pantones! Esta vez no soco ¡Ay, no! ¡Oígase! Y arriba las puntas De que el palo anda ¡No, hombre! ¡Es de hombre! Espérense, hay risa de mujer, va No, es de hombre ¡Es de hombre! ¡Es de más macho! ¡Por bajo! No, es de mujer ¡Le prometo que es de mujer! ¡Cállense, pues! ¡Cállense! Que quiero escuchar bien Si es susto Pero es de mujer Sí, pero no es ella ¡Ríase, por favor! ¡Ríase! ¡Ríase! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Dios! ¡De este alto! ¡Grimparon, hombre! Es que ahora tiene miedo, pues Oiga, oiga Y para abajo Por abajo Allá vamos, chaval ¡Cállense, cállense! ¡Cállense! Queremos escuchar ¡Silencio! Esa es mujer ¿Quién falta de aquí? ¿Por qué alguien debe ser? ¿Pollo? ¿Está Pollo? ¿Julio? ¿Sugar? ¿Chucho, atacarlo? No, es mujer ¿Por qué no tengo sueño? Será susto mucho A mí me están acalofriando Digamos que sí ¿Va para allá? ¿Qué? Una cámara marlena Y la envuelta Ahí me entiende Yo indio Cabeza colorada A ver A ver la cabeza colorada Dale, baja las gradas ahí Tira ese indio No, los soldados No pueden estar jugando De esa manera, muchachas Ellos son formales Los soldados no No permiten No, pues sí Pero entre ellos Es diferente No De hecho, sí No, los soldados Los soldados Los soldados de este sector Fuman marihuana Y no me sorprendería No, no, pero Yo no lo he visto No, sí Pero ellos Los soldados Muchachas tienen más disciplina Que un policía Ellos Ellos se comportan Diferentes No, es que entre ellos Si pueden bromear Pero ya con la gente Con la gente civil Ya no pueden hacer eso Ellos A usted, hija ¿Será usted Que le está asustando? Yo sé que también Tiene miedo Seguramente Ahorita la podemos ir A buscar nosotros los hombres Caminamos pues Vamos a ver Vamos pues Vamos todos Vamos todos Vamos a ver 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 Vamos a ver